Amigos de Renoducion, que bueno que siguen con nosotros porque seguimos con mucha diversión en su canal. Vamos a platicar un poquito con el maestro Arturo, porque nos va a decir cuándo podemos encontrarlo hoy. De lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y aquí vemos como unos 13 caricaturistas todos los días. Entonces cuando gusten, aquí les hacemos su caricatura, o tarea, o trabajo, lo que ustedes necesiten. ¿Ah sí? Claro, por supuesto. Que flexibles, que buena onda. Ahí tengo mis dibujos de acuarela del Kinder que todavía los debo en extraordinario. No importa, tú tráelos y aquí te enseñamos también a manejarlos. Especialmente también tenemos talleres y cursos. ¿Ah sí? Platíqueme de los talleres y cursos. Bueno, eso los da los fines de semana otros compañeros caricaturistas, pero aquí te podemos enseñar de lo más básico hasta lo más profesional que se puede hacer dentro de lo que es un taller de dibujo. Lo importante es que la gente conozca el Museo de la Caricatura, ese bonito arte que no se pierda. Así es, y aquí estamos todos los días, ahora sí queda un lado cerquita del centro. No se vayan. 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 Gracias.